Hoy en la madrugada he tenido operaciones de venta en estos puntos Después el euro comenzó a cambiar tal como lo están viendo Empezó a subir y yo metí las compras cuando había este martillo en una hora Con el THV Tricks también positivo Al alza, llegando los promedios móviles Y también en media hora la vela de envolvente que estaba creando en estos puntos Es así que por estos patrones meto la operación en buy Esperando más o menos, cambiando la direccional de H4 Miren acá el precio estaba bajando, ahora creo un harami A 42 minutos de cierre voy a esperar que cierre la vela H4 Voy a esperar que llegue por lo menos 100 puntos Es lo que podría estimar al cierre de las 11 Están que sube y baja, pero hay que tener paciencia Acá si yo lo cierro puede irme en 40 pips y no está en 30 Pero al cierre de 4 horas puede subir más, puede subir 100 en un momento En un ratito Porque miren lo que pasó justamente con los pares de Eurocats Miren al cierre de H4 la vela de onda alta de Harami Subió 140 puntos En 2 horas prácticamente hizo todo Miren lo que hizo Euroaustraliano en gráfico H4 con el Harami No lo operé, pero hizo 130 pips, ya va a cerrar en 41 minutos Si saca 100 es excelente En 3 horas es lo que ha hecho 120, ha subido 2 horas fuertes Lo que hizo Euroaustraliano también ha sido potente Subió pues toda esta cantidad de puntos En 70 y tantos Entonces por consiguiente lo más lógico es esperar También Eurogen tenía una vela estrella del amanecer Lo cual uno podía buscar compras en ese momento Por el Harami que tenía en H4 Que lo más probable es que subiera Así que yo mantengo la operación Entonces en el Euro Por la vela japonesa que tengo Voy a esperar Sé que como digo, no puede regresar Se puede bajar hasta 20 Si lo sé, pero en el impulso En la hora, yo esperaría después de estas velas Una hora a dos horas de subida por la vela H4 Hay que tener paciencia No hay que desesperarse Entonces esa es la direccional que está cambiando Vamos a ver qué pasa Es probable que H4 cierre con fuerza hasta la parte alta A 40 minutos Voy a esperar por lo menos que llegue a 100 La primera operación Y la siguiente no a 20 ya me iría Es lo que yo quisiera ahorita Que esta vela subiera por lo menos 70, 80 Ya me voy Voy a esperar los 40 minutos Me lo voy a jugar Voy a proteger ahorita las operaciones Para ver qué pasa Bueno, igual Si ustedes desean una asesoría de Forex online En sala de conferencias O en Starbucks El precio es 500 dólares Son 12 clases 4 de reforzamiento Donde enseño a operar en más saberes japonesas Con noticias fundamentales Y aplicando estrategias como estas Que están viendo estos métodos Para obviamente Operar el Forex correctamente Y tener paciencia Y saber operar Igual Una vez que ustedes ingresan a la asesoría Yo los coloco en un Facebook En un chat Donde coloco análisis Y señales Según lo que yo esté viendo Igual Si quieres abrir una cuenta Con el Broken Insta Forex Lo puedes hacer desde 500 dólares Te hago un bono del 55% Y una vez que tienes la cuenta Puedes también entrar a mi chat Donde coloco análisis Y todo eso del Forex Movimientos Y toda la cuestión Bueno Vamos a ver qué pasa Está rebotando En la suegra El promedio 800 Otros me dirían Paul Ciérralo En 40 Si Si podría hacerlo Esta que baja Pero Pero vuelvo a decir El impulso de la vela De media hora Y la envolvente Me obliga a tenerla abierta A media hora Por lo menos O sea Yo sé que he llegado a 50 Es bastante Yo siempre busco 50 Es la verdad Yo busco 50 Y prácticamente había llegado Pero Yo espero que cierre Porque el 21 También se pasa por abajo Y quiero el cierre de H4 Por eso estoy buscando Si no es 80 Estoy buscando ya 80 puntos mínimo Me estoy jugando Esta opción Al abismo que pasó Con Euroout De Eurocat No Que si uno espera H4 El cierre Te llevas una cantidad De pips Más de 100 Eso es lo que estoy esperando Esperemos que estén Aciertos No creo que se le ocurra bajar Debería subir a 80 Más o menos Vamos a ver qué pasa Eso es todo Gracias